Hola, 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 una voz femenina que nos va a acompañar, jueguito, una joven, figura que le auguro los mejores éxitos en su carrera musical. Se las voy a presentar más luego. ¿Qué habla del castillo? Ni qué habla del castillo. Bueno, y esos peleoneros, ¿pa' qué vienen a pelear aquí? Vamos a encerrarlo en un cuarto para que se den muñeca. Está pasado mañana, carajo. Beto Zabaleta, inconsciente, ¿dónde está la gente de Sabana Grande? ¡Una bulla! Venga, mi cantante. Venga. Aquí hoy vamos a amanecer con todos los éxitos de Beto Zabaleta, este gran artista de ustedes. La gran Nathalie. Vamos a promocionarla. Nos vamos a hacer cargo de la representación de esta joven figura. Venga, Nathalie. Dieciséis añitos. Dieciséis añitos y van a ver cómo canta. Cómo canta de chévere. Se las recomiendo. Aquí no puede fallar el crédito. Aquí no puede fallar el crédito. Hoy es de la Escuela de Tenerife. De la música colombiana que organizamos nosotros en el departamento de Magdalena. Donde yo pueda esconderte mi vida, donde no moleste nadie. Donde pueda abrazarte sin que nadie diga nada de amor Donde pueda besarte día noche y madrugada Donde no tengas que pedir permiso para verme Donde no tengas que llevarte tan tiempo a tu cielo Ser tu amiga es totalmente una locura Yo no voy a ser tu amiga porque te amo demasiado No voy a terminar contigo Aunque me caiga el mundo encima Me da miedo que tú no sientas lo mismo Y que intentes olvidarme porque yo me moriría Eres tu amiga mía Yo quiero morirme a tu lado A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento un niño Cuando tienes un aire nuevo No distingo la noche del día A tu lado pierdo la noción del tiempo No debes que me quiten tu risa De esa boca linda que me tienes A tu lado yo no siento frío A tu lado yo me siento frío A tu lado yo me siento miedo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes un juguete nuevo A tu lado yo me siento frío 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 A ver mi gente, déjenme esa de pollo Esta figura nueva quiero ver las palmitas, todo el mundo vea ¡Hey, hey, 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 hey Repítelo, 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 repítelo Y te olvidemos las mujeres Arregaré por ti todo lo que tengo y lo que no he conseguido todavía Ser rico sin ti es ser pobre ¿De qué vale tener la casa más linda del pueblo? Si no vas a vivir en ella es como un infierno ¿De qué vale ser dueña de la finca más bonita? Si el campo no florece porque tú no estás mi vida Escucha, escucha, yo nací para triunfar, para vencer Y no te voy a perder aunque tenga que robarte No crees todo lo que te digan Y yo no voy a lastimarte No permitas que me borres de tu mente No me olvides, no me dejes, dile que me quieres tanto Y que nunca vas a dejarme Que vas a estar siempre a mi altura A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento frío Más fuerte A tu lado yo me siento un niño No distingo la noche del día A tu lado pierdo la noción del tiempo No dejes que me quiten tu risa De esa boca linda que me tiene fresa A tu lado yo no siento frío A tu lado yo me siento miedo A tu lado yo me siento un niño Cuando tienes un juguete nuevo A tu lado yo no siento frío 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 Esta es una artista en potencia Le auguro lo mejor Y vamos a apoyarla Con todo el cariño del mundo El buen talento necesita que lo apoyemos ¡Todo el mundo arriba! ¡Qué chévere! Una pelá joven, 16 añitos, ¿no mi vida? 16 Con unas ganas impresionantes de surgir De salir adelante Y con mucho respeto La queremos mucho y la vamos a ayudar ¡A ver pues yo, para cantora! ¿Qué les canto? Cristal de mi pupila, gitana Collar reverso, collar reverso Tengo ganas Abraza cuando duermo abrazado contigo Hay una vaina que me encanta a mí Dice que estoy fundada para que no la viera Cuenta que cambió sonrisas Por el yactitud de un mendigo bueno Dicen que costó un camino Dice que costó un camino Como enloquecida ¡Qué le canto! Yo me estoy doblando Como enloquecida Saludos a Carlos Vaz Provenista de Cepa, gallero Fuiste tú ¡Ay, payo! Se está acabando el tiempo La policía nos mandó a cancelar allá Ya son las cuatro de la mañana Le damos permiso hasta las tres y media Nos robamos media horita ¿Lluvia o la gemela entonces? ¿Cuál quieres? ¿Lejos de ti? Yo no quiero que cambie Oye, pollo La que ensayó Échela y cerramos con eso Yo me puse a contemplar el cielo